Hoy estamos aquí en San Andrés y estuvimos en una jornada de escolarización, una jornada en la que estamos llamando a los niños, pues sobre todo a sus padres, para que los niños asistan al colegio. No hay razón para no ir al colegio. La educación es el motor más importante de esta formación social. Es lo que va a permitir a sus niños avanzar, pero también a que estas regiones del país puedan salir adelante. Por eso la invitación es a que, ya que la educación es gratis, no hay excusa para no ir. Vayan los niños al colegio, asistan a la aula de clase y logremos transformar sus vidas y transformar a este país.